Hace un par de décadas ya que en la Argentina se realiza la Semana de los Pueblos Indígenas en realidad como consecuencia de una actividad que empezó a hacer el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen dependiente de la Iglesia Católica, después ya tomó cuerpo en las comunidades y en los pueblos y directamente se apropió el pueblo indígena de esta semana y se lleva adelante para esto, para visibilizar la existencia de los pueblos, que por ahí hoy es un, como decías vos, es una cuestión muy particular este año, pero las circunstancias y las condiciones de los pueblos indígenas son similares desde hace muchísimos más años, digamos. Hay otra clase de pandemia que nos han estado atacando como pueblos indígenas y que tampoco han tenido soluciones como si fuera, no se le ha encontrado ninguna vacuna todavía a esas cuestiones de los pueblos. Entonces, hoy por hoy se visibiliza a través de acciones de distintas maneras, con expresiones artísticas o con hechos políticos concretos, la posibilidad de poder llevar adelante soluciones a problemas que vienen planteando las comunidades y particularmente los pueblos. Candido, bueno, va a haber actividades la semana que viene, el lanzamiento de la muestra aquí en el Consejo Deliberante, sabemos que hay algunas otras actividades, ¿nos repasamos un poquito? Sí, la semana que viene se ha diseñado junto con las comunidades en Madrid una serie de actividades que van a dar comienzo el domingo 18 a las 7 de la mañana en la comunidad Willipú Folilcona, que está a la vera de la Ruta 1, yendo para Pirámides, a las 7 de la mañana vamos a encontrar ahí el domingo para una ceremonia, para arrancar la semana con mucha fuerza, con muchos neguenes. El día lunes vamos a estar en el Teatro del Muelle para presentar lo que va a ser la semana de los pueblos indígenas, donde vamos a hacer algunas consideraciones respecto a una restitución de restos socios que fueron encontrados el año pasado aquí en Puerto Madri, y van a volver a su lugar en el mes de junio, y a un trabajo que se va a iniciar con el tema de Loma Blanca, para poder ponerle el valor que corresponde perteneciente a los pueblos indígenas. Eso va a ser el día lunes, el día martes se va a inaugurar esta obra aquí en el Consejo Deliberante, la muestra, solamente lamentablemente con los concejales, porque no podemos convocar al público en general, entonces vamos a estar acá reunidos con los concejales, donde el artista podrá contarle a los concejales que implica toda esta obra, toda la intervención artística. Por otro lado, el día miércoles, jueves y viernes de la semana que viene vamos a tener tres talleres de cocina mapuche, en la sede de la Junta Vecinal del Barrio San Miguel, y el día 22 a la tarde va a haber una charla de debate en la sede vecinal del Barrio Perito Moreno, calculamos que a las 7 u 8 de la tarde, y estamos planeando la posibilidad de presentar una película el día sábado en la instalación del Teatro del Muelle, a las 8 y media de la tarde. Y el domingo habría otra ceremonia para cerrar la actividad que creemos que va a ser en Loma Blanca.